Televisa presenta Alma, no debe de tardar, ¿eh? No, más un besito Alma Patricia, Patricia, Patricia Patricia, Patricia ¿Qué es, Alma? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Patricia, Patricia ¿Qué hago? Patricia Amor Hola, preciosa ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Estás agitando? Sí, es que estaba en la elíptica ¿Con esa ropa? Sí, es que me dio flojera cambiarme ¿Y esto? Se me cayó el whisky Dios mío Voy a por un trapo para limpiar No, 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 no ¿Pero por qué no? No, no, no Digo, yo voy por el trapo Sí Tú, por favor Vete preparando para el jacuzzi, ¿sí? Ándale, chiquita preciosa Ahí voy, ya no me tardo, ¿sí? Ahí voy Rogelio ¿Qué pasa, Rogelio? Voy 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 ¿Y por qué traes un sartén? Un sartén Un sartén Iba a preguntarte si querías que te hiciera unos huevos Voy por el trapo mejor Rogelio, espérate ¿Qué te pasa? Sí, 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 dime Dime, ¿qué pasa? Mi amor, que no ibas a prepararte para el jacuzzi Ya estamos retrasados, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan raro, eh? ¿Tro raro yo? ¿Por qué lo dices? Mira, no sé muy bien qué es Pero es que hay algo Algo, algo como qué No estás siendo sincero conmigo, Rogelio ¿Me estás ocultando algo? ¿Ocultando yo? Por favor, ¿cómo? ¿De dónde? ¿No? ¿Yo? ¿Qué tienes? Nada No tengo nada No me digas que sigues pensando en la chica del brasier enorme ¿No será al revés? ¿A qué te refieres? No te hagas el inocente Bien me fijé como se te iluminó la cara al imaginarte al fenómeno que usa semejante prenda ¿A mí? Bueno, no me vas a negar que Jesús es un afortunado, ¿no? Mira, Elías Franco Mejor cállate Si no quieres que termine muy enojada contigo No sé, te repito que es una sensación, un presentimiento Pero algo no está bien ¿Qué no está bien? Mi amor, ¿por qué? No nos metemos al jacuzzi tranquilos ¿Eh? Y hacemos el amor Hoy es jueves y ya nos pasamos de la hora de siempre Ya sé que es jueves, ¿sí? Sí Ya sé que son más de las nueve Y que todo debe cumplirse de acuerdo al cronograma de siempre Pero hoy no estoy dispuesta ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que a veces me gustaría que fueras menos programado, menos rutinario, Rogelio Mira, es mejor que me vaya No, 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 no Quiero estar sola Necesito pensar, Rogelio ¿Pero pensar en qué? En nosotros En nuestra relación En saber si esto es lo que queremos Si soy la mujer para ti O si tú eres el hombre para mí No sé si con esto ya se acabó la búsqueda de la pareja Mi amor Yo te amo Yo también, Rogelio Pero veo que no pones atención a lo que digo Mira, es mejor que me vaya Y si puedes Haz un espacio en tu agenda Y piensa en lo que te dije, por favor Mañana hablamos ¿Qué tala será esa prenda? No ¿También le vas a poner melones a la ensalada? Elías Franco, me asustaste Uy, así te darás la conciencia O vas a seguir comparando el tamaño De las frutas, digo No, 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 no No vayas, Alma Puede ser peligroso Toma, toma, créate aquí Ok Si sale alguien No golpeas No lo pienses Le das todo a la cabeza Sí, sí Rogelio ¿Estás bien? Sí, sí, sí Ya te dije que si llega alguien que no sea yo ¡Le pegas! Sí Soy yo, mi amor ¿Qué pasó? ¿Quién era? No, no era nadie Seguramente era... Se metió un... Un tlacuache ¿Quién era un tlacuache? ¿Quién era un tlacuache? ¿Pero por qué te vas, mi amor? Es jueves Nuestro jueves Perdón, Rogelio Pero esta noche no tengo ganas de nuestro plan de todos los jueves Quiero ir a mi casa Y tengo que pensar ¿Pero pensar en qué, Alma? Ya te lo dije Nosotros ¿Y por qué no piensas aquí? Aquí está el sillón Rogelio Nuestra relación está estancada Tal vez solamente sea una fase Todas las parejas pasan por lo mismo Pero lo superan con amor No veo por qué no nos pueda pasar a nosotros lo mismo Ay, mi amor Quédate, por favor Quédate No Perdón Pero... Necesito estar sola Hasta mañana Alma Se fue Se van a encontrar La verdad es que necesito un favor, doña Chetita ¿Qué se te ofrece, hijo? Una plancha y un burro ¿Un burro? ¿Para qué vas a dar la vuelta? No Yo no tengo burros aquí, hijo No, un burro para planchar, doña Chetita Claro ¿Y qué quieres planchar? La camisa del uniforme Déjame, te traigo el burro y la plancha ¿La acompaño? ¿A dónde, hijo? Por el burro y la plancha ¿Qué vas a planchar, hijo? Ay, chatita Vamos, ándale Ándale Por el burro y la plancha Venga, venga, venga Te caíste Y no sé si te quedaste dormida o inconsciente El caso Escuché la voz de Alma en algún momento Sí Gracias al cielo inventé todo ese cuento Y decidiste salir de mi casa Y Chancito Lo hice porque te quiero mucho De verdad Ven, venga, venga Un masajito ¿Qué? Estoy de humor para dar masajes ¿Y por qué? ¿Yo no fue anoche tu gran noche de jueves? No, 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 no pasó nada Ay, qué bueno Nada bueno, Patricia Nada bueno Y todo gracias a ti Alma me salió con una letanía De que estamos estancados Que yo estoy raro Que si yo soy la pareja de su vida Y todas esas tonterías Que se inventan las mujeres Para, para fastidiarnos Y ella me dice que Que tiene que estar sola Para pensar las cosas O sea que ya Ya, terminaron No, por supuesto que no Ah, qué lástima, mérdame Porque a veces siento ganas Ganas de estrangularte, Patricia Ay, sí, qué rico, mi amor Me encanta estrangularme Azótame Patricia, estoy hablando en serio Tengo Tengo que hacer algo Algo para que Para que Alma no me sienta raro Distante Ah, qué padre Qué padre Viniste aquí a mi casa Para hablar conmigo Sobre qué es lo que vas a hacer Con Alma Sí, sí Exactamente Ya sé lo que voy a hacer Hijo ¿Qué crees? Te puse pan y galletitas Allí en la mesa Porque seguramente No has desayunado No Pero vente, hijo Ándale, vente Se enfía tu cafecito Ven, hijo Vente ¿Qué me hizo cafecito? Cafecito, claro Mira, te traje natas Mira, ahí tengo natitas Ay, chatita No cabe duda Que usted es lo máximo Ay, para eso estamos, hijito ¿Hace cuánto que no comías así, panecito? No, pues ya ni me acuerdo, chatita Ni yo tampoco A ver, prueba el cafecito Ay, está delicioso, mi chatita Ya lo sabía Oye, hijo Quería comentarte sobre tu amiga La que trajiste anoche Qué bonita es Sí Es hermosa Y tiene una sonrisa Que ilumina todo Y no solo es bella por fuera Sino también lo es por dentro Tiene un corazón sote Que no le cabe en el pecho Y conmigo se ha portado Más que fantástica Sí, me di cuenta Cómo le brillaban los ojitos ¿Cómo que le brillaban los ojitos a ella? ¿Estás segura? ¿Segura de qué, hijo? Alma Ay, hijito Me llamo chatita No, no, no Doña chatita Concéntrese, por favor Hábleme de Del brillo De la mirada de Alma Ah, de Alma Su mirada era muy especial Era Era así como de admiración por ti Como respeto Como cariño Híjole Qué bonita muchacha Doña chatita ¿Está cocinando algo? Puse huevos en el sartén Pues ya se le quemaron Chatita Tenga cuidado Ay No, espéreme ¿Qué? Es mi camisa ¿Cómo, hijo? Ah, qué huevo este No, mi camisa ¿Qué hiciste, hijo? ¿Esa es la nueva moda, hijo? No, chatita ¿Cuál nueva moda? Y miren, mamá Si es tardísimo Y me tengo que ir a trabajar Tapo el hoyo con el saco Gracias, chatita Oye, tu café, hijo Tu confinita Mira, el café no me lo acabé Pero por lo menos me llevo Un pedacito de pan Ay, hijo Gracias, chatita Es que No entiendo Tu obsesión por Alma ¿Cómo la puedes preferir a ella? O sea ¿Qué tiene ella Que yo no tenga? ¿De verdad quieres saberlo? No No, nada más te lo estoy preguntando Porque no me interesa saberlo A ver, a ver, Patricia Para que te quede claro Con Alma sí me veo teniendo un hijo Contigo no Un hijo que siga mis pasos en la empresa Un verdadero heredero Yo quiero mucho a Alma Y no te ofendas, Patricia Pero esto no es cuestión de la genética Ah, sí, de la genética Sí, la genética Yo necesito mezclar mis genes Con los genes de alguien Que esté lo más cercano posible A la perfección Y esa persona es Alma ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Estás tan insulta Que lo único que sabe hacer Es trabajar En cambio yo, mi amor Patricia, por favor No sigas comparándote con Alma Porque siempre vas a salir perdiendo Entiende esto Entiéndelo Todos Todos tenemos un lugar en la vida Y si no te gusta el tuyo La puerta está abierta ¿Eh? Dejo de pagar este departamento Tus joyas Tu ropa Los viajes Por supuesto que me devuelves el carro Y te quedas como estabas Cuando me conociste En la calle ¿Qué tienes, Jess? Nada Reumas Reumas ¿Reumas a tu edad? Sí, ¿tú crees? Mi abuelita las padecía ¿Pero qué onda, Xochitl? ¿Qué haces aquí En las entrañas oscuras De esta empresa? Es que necesito Un consejo ¿Ah, sí? ¿Sobre qué? Bueno, es que... Xochitl, Xochitl En concreto Que tengo muchas cosas Que acomodar Sí, bueno Es que me gusta un chavo Y... 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 Xochitl ¿Ay, si toda la empresa Sabe que a ti te gusta el secretario? No, no ¿Qué te gusta? ¿Cómo? No, no se trata de él Ok, está bien ¿Te gusta un chavo? Cualquiera Y bueno, ayer Hablé con Marisela Y yo necesito que... Bueno, es que ella, yo... Yo necesito que ese chavo Se fije en mí Híjole Bueno, pues La verdad es que Que no hay mucha materia prima No... ¿De verdad no crees? Xochitl Lo primero que debes saber Es que no hay mujer fea Sino mal arreglada Digamos que tú te alborotas La descuidada Pero no te preocupes Que tengo un producto Que no falla Con esto Secretario Empresario Barrendero El que sea Va a caer de miedo Tus pies ¿De veras? Finalmente Gracias a Dios Hago muchas cosas En esta empresa Señor García Que Dios Solamente sabe Ahora ya va a poder Estar cómodo Cuando vaya al baño Pues imagínese Perfecto Cárdenas Ya voy a poder salvar Mi dignidad ¿Y no será que Tendrá por allí Una camisa que le sobra? Lo siento Jesús Pero todas están Inventariadas ¿Por qué quiere Otra blusa? Digo Este Otra camisa Bueno Pues es que Usted sabe dos Una se lava La otra se usa Y pues así es Ya lo entiendo Lo entiendo ¿Y me podrá pedir Otra camisa? Sí Sí Pero se la voy a tener Que descontar De su sueldo O de su próxima dotación Pues sí Sí Claro ¿Qué le hacemos? Sí Claro ¿Qué le hacemos? Oye 500 pesos Bueno El que quiera Azul Celeste Que le cueste Pero Pues con ese dinero ¿Qué hace o qué? Es una agüita Con feromonas ¿Con qué? En pocas palabras Son unas moléculas Que despiertan El apetito sexual En la pareja ¿Apetito sexual? Lo que debes saber Es que el olor De este bálsamo Genera una atracción Irresistible ¿Segura? ¿Este jam? Segurísima Xochitl Si en las pruebas Me remito Ok Bueno A ver Voy a tener el dinero aquí Sí Sí Aquí está Ahora Ahora aplícatelo generosamente Ok Más 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 Pero Todo el cuerpo Por si te besa Por si te abraza Por si te pasa Listo Ahora no va a haber secretario Que se te resista Sí Bueno No Cómo no Pues ya hay diferencia Hábleme del brillo De la mirada de Alma Su mirada era muy especial Era así como de admiración Por ti Como respeto Como cariño ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Xochitl ¿Qué secretaría al completo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué eslo? Y ¿Qué esہ squirrel? ¿Qué será? ¿Qué eser? Buenas Buenas Mi conciencia está cautiva con la palabra de Dios Como la vez pasada no te dimos el kit completo En nombre del departamento administrativo Uno, dos, tres Los tres quisimos darte todos los implementos necesarios Sí, para que seas a tono con tus compañeras de greño ¿Encantó? La cuchara es para las pestañas No, chiquita Salida la mercancía no se admite en devoluciones Es que yo no quiero que me devuelvas el dinero Yo quiero saber, pues, ¿qué más hago? Digo, si tu bálsamo no funciona, pues debe de haber alguna... Ay, querida Si el olfato no le funciona a tu víctima, ya no es mi culpa Pero pon atención En esta vida Xochitl, la que no enseña no vende Así que... falda más corta, mamacita Parece de mi abuelita ¡Oh, tus uñas! Bueno, pues, para empezar ahí... pues, ahí la llevamos ¡Ay, no! Pero quita esa mano de alguien, niña Xochitl, ¿sabes de lo primero que se fijan los hombres? En la inteligencia En las pubis, Xochitl Así que ponte derecha, saca el pecho y saca lo que tienes Ahora, la pompipadradita Y ahora sí, saca los labios Sensuales, mija Como los de la Angelina, yo leí ¡Eso es todo, Xochitl! Ahora, mata al secretario ¡Eso, Xochitl! ¡Mátalo! ¿No creen que ya estuvo suave? ¿Que de verdad no tienen otra cosa que hacer más que fastidiar? Tercia de... ¿Chiflados? La verdad no Estamos en el recreo Oiga, señorita, ¿por qué no mejor se prueba las medias? Dice en la caja que ayuda a las varices ¡Eso sí me gustó! Ahorita me las pruebo, pero después de que les rompan la boca ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Espérate, no, espérate ¿Cómo van a ser los tres o uno, dos, tres? No, Mario, ¿a poco te vas a pelear aquí en la empresa, eh? ¡Me encanto!